¿Vas a dejar con la curiosidad todo el Dota? Eh, creo que voy a decir después, cuando vamos a dormir, ¿no? Ok. Ya. Ok. Te vas a poner así. Terrible las confesiones, jajaja. Almirante, estoy spameando Timber, ya estoy top dos dígitos UW. Barras. Cuélgala de los huevos, Ducita. DuStream de título Ducita por Paul Hart. ¿Qué esperas, Ducita? Esa bala le apagó el PC al Pato XT, su tarra baja Rosy Tarossi. Cubran, cubran, cubran. Ducita es Valky que lo incita. Ya déjalo, está muerto, su tarra baja Rosy Tarossi. ¿Te imaginas que haya sido Valky quien estaba escribiendo todo el rato XD? Ya, pero te gusta Whisper entonces y podrías ser tú quizás quien diera el paso, ¿verdad? Como el Steam. Yaraa. Ducita, ¿qué opinas del saludo de Whisper en la DPC a vos? ¿Cómo que no escribe? No, que acabo de ver. Entonces si era Valky. Amor, no. F, te matan XD. Se fue a llorar debajo de su cama. O, M, A, I, G, A. Amor, terrible Whisper XD. Clip en mierdas, esto debe de quedar en video. Ya está correlona, su tarra baja Rosy Tarossi. Te mato. ¿Qué problema hay? XD XD, su tarra baja Rosy Tarossi. ¿Ya está qué? ¿Cómo? What? Why? ¿Qué está pasando? Ya yo me estoy asustando ya. Que vivan los novios. Contexto gente. Ahora al amigo se le dice amor no guiño guiño. Algo está pasando con Ducita pero no sé qué cosa. Sale su folguis Lucy. F se vio todo confirmado. Ducita. Vivan los novios ASMR. No veo nada toy en celular. Sepalteo. Insert de meme de Willyrex que vivan los novios, su tarra baja Rosy Tarossi. Qué bonito es el amor. Ya falta el chape no ma. Ducita, jaque mate. Amigos no. Déjanos libre esta noche, mañana stream cortito de 12 horas. Go foyar guys. Ah cheita Ducita le dices correlo ni te parcho creo que tenemos un claro ganador. Ya vayanse a un hotel. Go to sita undotita con tu almirante. Ya vayanse a un hotel. Go to sita undotita con tu almirante. Aceptamos el amor que creemos merecer. Ahora le diré amor a mis amigas entonces. Ya. Ya. Vayan a resucitar. ¿De empanaderos o así era? Ya hagan video llamada no ma. No. Hasta en las pelias de enamorados Whisper da buenos boltis. Le diré amor a mis amigos, al parecer es normal. Ducita perdiste guajajajajajajaja. Viste mi perfil o na. Llamada pa que lo parches. Ducy gogo. Ducita los amigos nos podemos besar en la boca porque du whisperlo no paran. ducita insultame por favor es mi sueño húmedo por algo está en el gimnasio está cocinando el premio xdd nos están baleando nos están matando y no haces nada ducita pipí que vivan los novios uwu ya ducy despierta te están baleando por todo lado su barra baja me avisan por internet o que el almirante lejara llegar al techo a ducita gente que está volando pero con lo que le dio el pasta no me la contes que rico falta la foto pes almirante xd que gozo significa solamente lo han horneado al almirante que es esto no terrible tóxica almirante cachame lento falto la foto de cita no vale obvio que si todo bien por fin de semana ya que por fin acabo mis parciales cara sonriente ni siquiera lo confirma solo lo suponemos por las acciones pipí no me la contes que hable ahora se vendrá para que vaya por mi cafecito a ver qué es qué es qué rica voz con chasumare a la firme el pasta compartió la merca en parte jugar party para entrar discord ah ah y por qué ve ahí te digo después eehh qué no me entra la cuenta de seyanka no sé con el cuenta entrar ¿Se cambió de contraseña o no? No, no, o sea, si entra pero me pide código Ah, y de Yanka no sé dónde está Sí, entonces, Roshi creo que estaba diciendo para jugar fácil tiene una cuenta ¿Tiene algún alguien una cuenta para prestarle? Este fue el follow, bienvenido ¿Vas a dejar con la curiosidad todo el Dota? Yo lo voy a decir después, cuando vamos a dormir ¿Te vas a poner así? ¿Cómo? No, ok, o sea, está bien Ya que tiraste barras cuando entraste a mi stream con alguna más, no hace mal, ¿no? No, no hace daño No, no, mejor no igual Ah, pero cuando entraste a mi stream igual, a tirar barras Sí, entraste a tirar barras Me dedicaste y me deniego ¿De qué hablas? Sí, me mataste Está bien Tengo que ganar ahora, ¿no? Al diez de nuevo No No Ah, sí, yo pido después algo No, no hay chance Sí Vamos a ir a 3-1 creo, 4-1 ya Sí Dejen de decir Dulcita la toxica porque se van bañando a escucharlo, ¿no? No Miku, muchas gracias Gracias Sí Tu internet estaba mal creo o algo así hace rato, creo que se cortó al inicio también Ya ¿Sí? Sí Ahora ya se volvió a conectar igual No sé qué es, la verdad Supongo que la bajada está muy... perdón, la subida está muy baja tal vez Puede ser, pero en el OBS me saltaba FPS, muchos FPS perdidos, y acá nada, sí, no sé por qué se desconecta así ahora Qué raro Ya Ya me van a pasar a una cuenta Ok, ok Ya